Y a propósito de la Caja Petrolera de Salud, los datos que dio a conocer su directora y los directivos ayer, de que solamente el 10% pararon, hemos invitado al director nacional de la Caja Petrolera de Salud, el doctor David Severich, a quien le agradecemos su presencia. Muy buenos días, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Hablemos acerca de lo que ha ocurrido ayer con la atención de la Caja Petrolera de Salud. Informaban de que un 90% del personal atendió con total normalidad. Así es, hemos hecho una evaluación al cerrar el día de ayer, en el primer día de paro, y tenemos un resultado que el 90% de la Caja Petrolera a nivel nacional está atendido con normalidad. Un 10% sí, que tiene sus núcleos en la parte de hospitalización de Santa Cruz y en la ciudad de Sucre. El resto de la consulta externa en Santa Cruz, Polinorte y Polisur, en la ciudad de La Paz y en Cochabamba, está con toda normalidad. Ahora, doctor, ¿qué tipo de sanciones van a tener quienes no han acudido a su fuente laboral y no han cumplido con sus labores? Bueno, el ente competente en este momento seguramente va a determinar la línea legal que seguir, y en base a eso nosotros informaremos y de acuerdo a ello vamos a generar lo que corresponde en sanción. ¿Cuántas consultas más o menos o cirugías se han visto postergadas por este paro de ayer? Bueno, si tomamos en cuenta que solamente la parte de hospitalización de Santa Cruz ha parado, eso significa que un 20 o 30% mínimamente se habría postergado, pero La Paz ha continuado con atenciones normales, con cirugías programadas normales, la consulta externa en Cochabamba es normal, la hospitalización es normal, la parte quirúrgica en Cochabamba también ha sido totalmente normal. Ahora doctor, este paro se da en rechazo de algún sector del Colegio Médico de Bolivia a la implementación del Sistema Único de Salud, porque dicen que se verían perjudicados el sistema de seguridad social del país vigente, es decir, todas las cajas que existen, las cajas de salud, que se verían perjudicadas con esta implementación y que además no existirían los recursos suficientes. ¿Se va a perjudicar a la seguridad social? Bueno, yo quisiera hacer una puntualización, primero la fuente de financiamiento del sistema de salud, el sistema de salud tiene tres fuentes de financiamiento, una es la privada, donde nosotros los particulares pagamos a partir del gasto bolsillo, la otra fuente de financiamiento es a partir del Tesoro General de la Nación, esto significa que prefecturas y municipios tienen un monto determinado, la seguridad social tiene un comportamiento diferente en el tema de financiamiento, esto significa que a partir de la relación obrero-petonal, las empresas contribuyen para la mantención de la seguridad social con el 10%, por lo tanto, la seguridad social en la parte financiera y económica no estaría siendo afectada, no va a ser afectada por esta implementación de este Sistema Único de Salud. En una primera línea no se va a tocar y se lo ha repetido en los diferentes niveles de coordinación y las diferentes cumbres de salud, que la parte económica de la seguridad social en su conjunto, la infraestructura y el mismo recurso humano en salud de la seguridad social no se va a tocar con el Sistema Único de Salud. Si no se va a tocar y no se va a perjudicar, ¿por qué entonces pararon, por ejemplo, sectores médicos de la Caja Nacional de Salud y este 10% de la Caja Petrolera? Bueno, por la lógica de los colegios médicos, los colegios médicos agrupan, son instituciones que agrupan dentro de sus instancias, además las diferentes organizaciones, a diferentes afiliados de la Caja Nacional, de la Caja Petrolera, de las diferentes, de la seguridad social. Y estas instancias son las que por una disciplina aparentemente del colegio médico estaría aparentemente parando, aparentemente digo, porque los datos que tenemos el paro no es, en la Caja Petrolera no está funcionando. Ahora, doctor, ¿cuál va a ser el rol que va a tener la Caja Petrolera de Salud en el Sistema Universal de Salud? Bueno, como lo han indicado en las diferentes cumbres, la Caja Petrolera y la Seguridad Social está muy al margen del Sistema Único de Salud. O sea, el Sistema Único de Salud va a ser implementado en el sistema público, significa en los hospitales de tercer nivel a nivel del sistema público, en los hospitales de primer y segundo nivel. La Seguridad Social, como lo han indicado las cumbres y el mismo ministerio, no se va a tocar dentro de este plan de salud. Ahora, doctor, ustedes han participado de las diferentes mesas de trabajo de las cumbres departamentales de salud, de la Cumbre Nacional de Salud. ¿Realmente es factible esta implementación del Sistema Único de Salud? Entendiendo que hay un sector del colegio médico que asegura y reasegura que no es factible. Bueno, la construcción de políticas de salud tiene que darse a partir de varios actores. O sea, tenemos los actores internos, que son los médicos, tenemos los actores externos, que son los usuarios de una política de salud. Dentro de los actores externos para la construcción de una política, han participado las organizaciones sociales, los profesionales, que no estaban en la área de salud. Y dentro de los factores internos para la construcción de esta política, han participado también médicos en las diferentes cumbres. Esto significa que la construcción de una política ha sido colectiva. Obviamente que existen algunas personas que no están aportando al tema del derecho a la salud fundamentalmente. Así como han participado médicos en la cumbre, seguramente hay algún grupo de médicos que tampoco está de acuerdo con este tema. Pero la construcción de la política en este tema ha sido una construcción colectiva. Doctor, ¿cuáles van a ser los principales retos que, según usted, va a tener la implementación de este Sistema Único de Salud? Bueno, si hacemos un poco de historia, tenemos, por ejemplo, el Seguro Básico de Salud, el SUMI, el SPAM, la Ley 435, que en el tiempo se han ido construyendo. Obviamente que a partir del momento en que se lanza una política, se lanza un plan de salud, esta tiene que irse ajustando de acuerdo a las necesidades históricas. Y seguramente este Sistema Único, este Seguro Universal de Salud, se va a ir ajustando en el tiempo, porque existen nuevos requerimientos, nuevos actores, nuevos escenarios. Entonces la política es dinámica y en esa línea tiene que ajustarse. Pero el país ha dado un avance importante en salud de manera general. Porque al final, ¿qué es lo que está buscando el Seguro Universal de Salud? Que el gasto en bolsillo que se realiza en el punto del centro de salud, ya no lo realice el contribuyente, el ciudadano. Por lo tanto, esto tiene que ser, y va a ser cubierto seguramente por el Estado, que es parte de la Constitución. Doctor, nuevamente agradecerle por estar junto a nosotros y hablar acerca de los retos también que tiene la Caja Petrolera de Salud para este año. Bueno, la Caja Petrolera tiene retos importantes como mejorar la infraestructura, ampliar las coberturas de salud. La Caja Petrolera es una de las instituciones con tecnología de punta. Tenemos, por ejemplo, el Instituto Oncológico en Cochabamba, que es uno de los pocos, por no decir casi el único, que maneja el tema oncológico con tecnología de punta. Tenemos un hospital acá en La Paz, como el Hospital Petrolero, con quirófanos inteligentes. En Santa Cruz tenemos una fortaleza, tanto en médicos como en la parte de equipamiento, en el tema de trasplante renal, cirugías, etc. Y es el reto fundamental para nosotros es continuar avanzando en la línea de la tecnología y de la ampliación de cobertura. Doctor, ¿se tiene un estimado más o menos de cuánto es el personal médico con el que cuenta la Caja Petrolera de Salud? Sí, estamos entre 2.000 a 3.000 en general, médicos, enfermeras, auxiliares. Tenemos una población de titulares y beneficiarios de 371.000 en este momento. ¿371.000 asegurados en todo el país? Entre titulares, o sea, titulares de derecho y beneficiarios. Tenemos una cobertura de 371.000 personas. Doctor, quiero agradecerle nuevamente por haber estado junto a nosotros. Lo estaremos convocando más adelante para ver cómo se está trabajando en la Caja Petrolera de Salud, para también ver cómo se está implementando este Sistema Universal de Salud. Muchas gracias. Muchas gracias y nuevamente felicidades por este nuevo año. Que sea un lindo año. Hasta luego. Gracias. El doctor David Severich, director nacional de la Caja Petrolera de Salud, hablando y haciendo una evaluación respecto a este paro médico de 48 horas, la Caja Petrolera de Salud, como hemos tenido un contacto en una unidad móvil minutos atrás, está trabajando con total normalidad en la ciudad de La Paz y en toda Bolivia, excepto en Santa Cruz y en Sucre, que ha tenido un anacatado. El paro correspondería al 10% del personal de la Caja Petrolera de Salud.